La ética en la ingeniería, responsabilidad y valores profesionales. La ética desempeña un papel fundamental en todas las profesiones, y la ingeniería no es una excepción. Los ingenieros tienen la responsabilidad de crear soluciones que afectan la vida, la seguridad y el bienestar de las personas, así como el medio ambiente. La toma de decisiones éticas en la ingeniería es crucial para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera responsable y sostenible. En este artículo, exploraremos la importancia de la ética en la ingeniería, así como algunos de los principios éticos clave que los ingenieros deben tener en cuenta. Impacto de las decisiones éticas en la sociedad y el medio ambiente. Las decisiones tomadas por ingenieros tienen un impacto directo en la sociedad y el medio ambiente. Desde la construcción de infraestructuras hasta el desarrollo de tecnologías, los ingenieros tienen la capacidad de influir en la forma en que vivimos y en cómo interactuamos con nuestro entorno. Por lo tanto, es fundamental que los ingenieros consideren las implicaciones éticas de sus acciones y busquen soluciones que sean seguras, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos. Principios éticos para ingenieros. Existen varios principios éticos que guían la toma de decisiones de los ingenieros. Responsabilidad. Los ingenieros tienen la responsabilidad de garantizar que sus diseños y proyectos sean seguros y beneficiosos para la sociedad. Esto implica considerar las posibles consecuencias negativas y tomar medidas para mitigar los riesgos. Integridad. Los ingenieros deben ser honestos y transparentes en todas sus interacciones profesionales. La integridad implica evitar prácticas engañosas o corruptas y actuar de manera coherente con los valores éticos. Competencia. Los ingenieros deben mantener y mejorar constantemente sus habilidades y conocimientos para garantizar que estén en condiciones de tomar decisiones informadas y responsables en su campo. Respeto por los derechos humanos. Los ingenieros deben respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas afectadas por sus proyectos. Esto incluye consideraciones de equidad, diversidad e inclusión en todos los aspectos de su trabajo. Sostenibilidad. Los ingenieros deben considerar el impacto ambiental y social a largo plazo de sus proyectos y buscar soluciones que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. Dilemas éticos en la ingeniería. La ingeniería a menudo presenta dilemas éticos difíciles de resolver. Por ejemplo, un ingeniero podría enfrentar la decisión de comprometer la seguridad de un proyecto para cumplir con plazos ajustados o presiones financieras. En tales situaciones, es fundamental mantener los principios éticos y priorizar la seguridad y el bienestar de las personas por encima de otras consideraciones. La ética puede ser especialmente desafiante cuando hay conflictos entre los objetivos comerciales y las responsabilidades éticas, pero es esencial mantener la integridad y tomar decisiones que no pongan en peligro a las personas o al medio ambiente. Fomentar una cultura ética en la ingeniería. Para garantizar que la ética sea una parte integral de la práctica de la ingeniería, es importante fomentar una cultura ética en el campo. Esto implica educar a los ingenieros sobre los principios éticos desde el principio de su formación y proporcionar oportunidades para el desarrollo profesional continuo en ética. Las organizaciones y las instituciones académicas pueden desempeñar un papel importante al establecer estándares éticos claros y promover un ambiente en el que los ingenieros se sientan empoderados para tomar decisiones éticas y responsables. En conclusión, la ética es esencial en la ingeniería debido al impacto directo que las decisiones de los ingenieros tienen en la sociedad y el medio ambiente. Los principios éticos, como la responsabilidad, la integridad y la sostenibilidad, guían la toma de decisiones éticas en el campo de la ingeniería. Enfrentar dilemas éticos de manera adecuada y fomentar una cultura ética sólida son pasos cruciales para garantizar que los ingenieros actúen de manera responsable y respetuosa en su trabajo.